Que es la que hay mi gente, you know who it is, it's Marks with ABM Entertainment Worldwide Estamos aquí preparándonos pa'l show de esta noche a Batting Cage, see you there baby La nena no es regular pa' llevarla pa' hacían Quiere lo caro, le gusta lo material cuando vas a comprar Quiere lo caro, y no se va a enamorar ese cuerpo sensual Quiere lo caro, quiere lo caro, quiere lo caro Todo lo tiene, cuando lo quiere mami Todo lo tiene, cuando lo quiere mami Todo lo tiene, cuando lo quiere mami Quiere lo caro, quiere lo caro Ella busca excusas y cuando te usa te deja sin nada Si pagas abusa, no puedes con ella si no tienes chavo Esa gata es fina y tú el pagano, pero no conmigo, conmigo se escapa Y se hace la mansa y nunca la guapa Esa flaca me atrapa cuando se destapa Y mueve ese booty pa' que la complazca Pero no voy a ser el que la mantiene No voy a ser el que la mantiene